Las ramas Un duro invierno viene y el amor se apaga con el frío del atardecer Dos copas hay y un lugar vacío frente a mí Ya es un hecho mi soledad, debo esforzarme para comprender que hoy No estás más junto a mí, no estás más junto a mí Qué fría está la noche para mí, es muy difícil dominar la depresión Camino por el parque y son las mil y la llovizna me recuerda tu calor Oh no, es tentado Enfrente mío el vaso de licor Y día a día te extraño más Y cada noche es un tajo en mi corazón ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? No he querido a nadie como a ti Y hoy a nadie extraño como a ti Quiero detener mi corazón Quiero darle fin a mi dolor Tal vez mañana brille el sol Y su calor permita que mi existir Vuelva la ilusión De nuevo junto a mí Tal vez mañana brille la ilusión Tal vez mañana brille la ilusión De nuevo junto a mí Gracias.